Y aparte del tema es eso, el tener rollback es buenísimo en este juego, el que puedas jugar con muchísima fluidez online y poder ir a torneos de prácticamente toda Europa porque no se va a notar, es increíble como se va a notar bastante la calidad del equipo azul que tenemos los favoritos a ganar en esta partida de Winners Quarter Finals que tenemos a Bugs Bunny. Y a Steven Universe por la parte de Bardo y Robo Luigi que nada más comenzar ya empiezan con buen pie porque están dando buenas tundas a este equipo rojo golfer. Mira, ahí en el momento en el que Robo está un poquito ante las cuerdas, viene Bardo, le pone el escudo, sale de ahí pitando, que eso es algo muy bueno que solo tiene el Esteban y se nota mucho. Mira, ahí lo que decíamos, la horizontalidad del Steve mata muchísimo, es increíble y se acaba llevando eso, de mientras el saco de boxeo de Gigante de Hierro que van a por él, están haciendo foco por Velma intentando hacer un poquito salvo lejos. Es increíble, es que es muy loco, pobre Gigante de Hierro, que lástima que da, pero es el factor nervioso, es el factor recibir piñas, no le queda otra que recibir y recibir y recibir burbujeado, madre mía. La que está recibiendo este pobre Gigante de Hierro es literalmente un saco de boxeo, le están pegando entre los dos y claro es que… Se muere. Uy, que se morirá, todavía se morirá. Uy, 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 que has cogido un doble KO al Gigante de Hierro, pero de todos modos, como decíamos, su desventaja es muy mala, Robo y Bardo están yendo directamente a hacerle bullying prácticamente a este pobre Gigante, pero de todos modos, oye, la cosa no está tan desigualada, sí que tiene la desventaja de los porcentajes el equipo rojo, pero todavía pueden hacer cositas si el Gigante de Hierro, pues, que está siendo un poquito un factor de quién será el que más pierda o quién más haga stocks. Mientras que esta arma, estamos viendo que intenta hacer un poco de trabajo, pero es que no… Tiene que dedicarse más a disrumpir los combos del equipo azul y es algo que, sobre todo al principio de la partida, no ha podido hacer tanto, Wolfen. Si te das cuenta, la cosa es que, a diferencia de la otra partida que han ido directamente a por el Gigante de Hierro, están yendo mucho más a por la Velma que por el Gigante de Hierro. ¿Para qué? Para meterla en eso, entonces tienen un gratis 2 contra 1 con la Gigante de Hierro y se acaban llevando las stocks. 3 y 4 y se acabó, súper rápido. Qué bien pillado, qué bien pillado los novas, las trayectorias en este momento. En este juego la trayectoria funciona distinta a otros Flats of Fighters y el Bardo le ha conseguido seguir muy bien con ese AP. Y victoria en la primera partida para el equipo de los Valencianos. Nos vamos a una segunda partida en la que, bueno, el equipo rojo de todos modos ha dado algo de guerra, así que veremos. Rapidita de momento esta primera partida en esta Batcueva que les ha ido bastante bien. Antes quería hacer un pequeño comentario que me ha dado mal que Tortus se ha cambiado al Gigante de Hierro en la casa de Scooby-Doo, porque ahí, Gigante de Hierro, lo hablaba mucho con Pira, le pasa muy mal. Se muere, está rebotando todo el rato con la pared y le puede hacer lo que quiera, porque casi casi de pie en las extremidades de la casa, estar de pie en el Gigante de Hierro es casi casi tocar el techo. Entonces está así todo el rato y puedes hacerle un pinball que es agarrarle un montón de daño. Es que es terrible porque estando en el borde, con las paredes rotas, si le haces un uptilt, el tío tiene que hacer di ahí para adentro para no morirse, porque si no es spikeado. Hace rebota y es literalmente un pinball. Entonces, si hace la di ahí para adentro, también es malo, porque va rebotando para adentro y es combo food. Es básicamente un buffet libre de combos el Gigante de Hierro en la masión de Scooby-Doo, es verdad. Y es que los escenarios con techo son algo que en todos los juegos de plataformas pasa, que los combos se extienden, pero en multiversos al no haber tex, creo que se nota muchísimo más golpe. Sí, ahí te doy toda la razón, porque es algo que cambia mucho el juego. Otro escenario, el cual Gigante de Hierro, mucha gente se queja de este escenario, que queríamos, seguramente lo ganaremos ya para el siguiente torneo, tanto este como la casa de Scooby-Doo, porque están trayendo a veces cosas que dicen, bueno, a veces es un poquito más de suerte de lo bueno que pueda llegar a ser. Pero para bueno, estos dos que están pegándole aquí, están explicándole, están dándole clases al Gigante de Hierro de cómo se tiene que hacer para quitar daño, porque este Gigante de Hierro parece que esté a vacaciones con el atuendo que estamos viendo. Sí, 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 aquí no hacen falta ni techo lineado, están jugando al Pinball con el 150 ya sobre las espadas de este Gigante de Hierro, que estaba brujeado, no ha podido hacer gran cosa, y la Velma que se había quedado solita, pero bueno, en todos modos había aguantado bastante bien, aunque lo que no va a aguantar demasiado es la vida de este Gigante de Hierro que se va por los aires, por los cielos. Ventaja ahora mismo, una vez más, un stock de ventaja para el equipo de los valencianos. Está tirado más tirado para atrás Robo-Ligi, bastante inteligente, porque Bugs Bunny es un muñeco relativamente ligero, que de todos modos consigue buenas entradas de vez en cuando, pero está jugando con más cautela, ya aprovechando ya de vez en cuando está a media distancia, ha habido ese golpe raro, no sé, no hay que pasar, pero cuidadito, doble Spike, casi se muere casi a 0% este Gigante de Hierro, el Stringer de Bardo que sí que se va para afuera, Robo-Ligi que está haciendo una vez más esto de aguantar bastante bien sus stocks, muñeco ligero y aún así aguanta muchísimo, le gusta mucho vivir hasta el infinito a este jugador valenciano, pero bueno, eso sí que mata una barbaridad, el equipo rojo que consigue ahora mismo un poquito de ventaja, un golpeo, parece que han cambiado un poquito las tornas, se lo están viendo un poco más difícil y ahora es Belma la que está aguantando, que así no ha recibido daño, por otra parte el Gigante de Hierro, pues haciendo de las suyas, ahí como vemos, la pelotita de Fire y la pelotita de las vajillas para meter gente dentro, la gente hay que limpiarlos, hay que limpiar a la gente, es el robot dado a vajillas, ahí lo tengo bastante, está bastante ahí que cada vez que se transforma la mete en el turbo, saca eso y se puede limpiar a la gente que saca muchísimo cuando está en el modo turbo ese. Sí, sí, de hecho también estamos viendo como buena lavadora, estamos viendo más limpio en esta segunda partida, de todos modos, cuidadito, uy, 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 qué ha pasado ahí, creo que hay un proyectil o algo que ha salido por los aires, la cosa sigue estando en ligero favor, para el equipo azul dándole un poquito el cambio que teníamos antes entre las manos, bardo por detalle de peligro, pero de todos modos no lo están consiguiendo aprovechar del todo, este gigante de hierro debería aprovechar de pillarle algún tornillo, porque eso le da muchísima ventaja al gigante en los momentos en los que está libre, igual no siempre es lo más óptimo buscar ir a por piñas, porque es que ese recurso es importantísimo para cualquier gigante de hierro, pillarle a su plenarmor, tiene esos momentos de invencibilidad, cuidadito, que bardo está aquí yendo a por el gigante, le está yendo a por su vida, y el pobre está intentando ir persie con lo grande que es, le cuesta bastante, bardo que está sobreviviendo muchísimo y es que el equipo rojo que ahora se le está atascando muchísimo a las kills, y eso es importantísimo ahora mismo. Sí, pero fíjate una cosa, están los dos muy altos, cualquiera se puede morir en estos momentos, o sea, el gigante de hierro está a puntito, pero es que tanto bardo como robo se puede acabar muriendo, no lo lleva para arriba a este gigante de hierro, pero ahora sí, otra vez la horizontalidad de Steve, que acaba haciendo, que llevándose el 2-0, pero muy justita, esa se la podían haber quitado esta partida, porque tenían la cosa bastante...